Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo titular, es donde hoy vamos a hablar del iPhone híbrido del iPad Pro con chip M2 que este año se va a actualizar y mucho más, como por ejemplo, que acaba de salir la versión final de iOS 15.4.1, una actualización menor que no trae grandes novedades, lo que sí trae son mejoras de batería para algunos dispositivos y sobre todo corrección de errores. Se aplican parches de seguridad y es bastante importante actualizar, pero no hace falta que vayáis corriendo, sabéis que lo podéis hacer desde ajustes general, actualizaciones de software, lo que pasa es que si tenéis las actualizaciones en segundo plano puede tardar en actualizarse entre una y cuatro semanas, según nos cuenta Kreyfederiki. Y es que el usuario Mateus Buda, así lo comunica en un hilo de Reddit, ha escrito un email a Kreyfederiki y este le ha contestado. Kreyfederiki en este email explica el por qué va más con retardo la actualización automática que la actualización forzada. Evidentemente, si tú te vas a ajustes general, actualizaciones, vas a poder actualizar en ese mismo momento. Sin embargo, si tú lo tienes configurado con las opciones de actualización automática, tarda entre una y cuatro semanas, como nos explica Kreyfederiki. Esto es debido a seguridad, porque esperando unos días después de que salga la versión final, Apple puede analizar los primeros test de la gente que ha instalado esta versión y puede ver si hay algún problema grave, para que no sea un problema. Imaginaos que se actualizan todos los iPhones a la vez y todos rotos. ¿Qué puede pasar? ¿Que alguna vez ha pasado? Entonces Apple, cuando ya verifica que la actualización no tiene ningún tipo de problema, ya activa que se actualice para todos los dispositivos. Y esto normalmente tarda un par de semanitas, pero puede tardar entre una y cuatro semanas. Según nos explica Kreyfederiki y también deciros que bueno, si se actualizan todos los equipos de iOS el mismo día, lo cierto es que habría un problema con los servidores de Apple. Seguramente no darían abasto para tanta demanda. Por lo tanto, que se haga de esta manera, de forma escalonada, permite no sobrecargar los servidores. Así que bueno, que lo sepáis, lo más recomendable es dejarlo en actualizaciones automáticas y ya llegará la actualización cuando sea necesario. Si no te puedes esperar, pues dale manualmente, como he hecho yo. Mucho se está hablando del metaverso y ahora mismo el metaverso no existe. No hay nada parecido al metaverso que nos están prometiendo porque esto saldrá seguramente para final de este año cuando Apple saque su propuesta de gafas VR o bien Facebook saque su propuesta de Project Cambria o como quiera que se llame finalmente para traernos el metaverso. El mundo va a cambiar. Yo creo que es fácilmente entendible que estamos viviendo en un mundo de Internet digital que va por texto. Básicamente te metes en google.com y desde ahí pues accedes a páginas web que básicamente están basadas en texto, en código, pero lo vemos en una pantalla en 2D, en una pantalla plana, aunque sean gráficos en 3D. Lo que propone el metaverso es convertir todo eso en un mundo tridimensional, donde nosotros nos inmiscuimos de pleno en un nuevo universo. Puede ser algo bastante chulo y es muy incipiente todavía y es de largo recorrido. Yo no creo que este año vayamos a ver el metaverso y vamos a flipar en colores. Creo que va a ser la primera fase de muchos años que van a venir pues para que la tecnología del metaverso sea suficientemente madura. Por lo pronto yo creo que nadie tiene dudas que el metaverso es el futuro y que la realidad aumentada tiene infinitas aplicaciones, como por ejemplo unas lentillas inteligentes. Min Chi Kuo dijo hace un año que Apple estaba trabajando de forma prototípica en unas lentillas inteligentes, ya no gafas, ya no casco VR, ya no headset, sino directamente en unas lentillas. Bueno, esto es un prototipo, veremos a ver cuándo acaba saliendo, si llega a salir, pero es muy interesante. Te pones una lentilla, no tienes gafas, simplemente ves elementos de realidad aumentada superpuestos en el mundo 1.0. Suena muy futurístico, verdad? Pero nada más lejos de la realidad, porque la empresa Moscovisión ya tiene lista para aprobación del FDA su lente inteligente. Scott Stein, periodista de Zenet, ha tenido acceso a los estudios de Moscovisión y ha probado las Mosco Lens. Son unas lentillas inteligentes, aunque Scott nos cuenta que las probó a modo de gafas porque todavía no tienen la aprobación del FDA y no podía metérsela como lentilla dentro del ojo. Pero se hizo una idea más o menos global de las posibilidades que permite esta lente inteligente. Nos comenta que es muy incipiente todavía, que más bien era como un reloj inteligente donde tú podías ver diferentes elementos superpuestos en un mundo. Es decir, está en una fase todavía muy primitiva, pero es una primera toma de contacto de lo que puede llegar a ser. También nos comenta Scott de que evidentemente la batería que tienen unas lentillas, pues la verdad que es muy pequeña. Entonces dependía de un collar donde se centraba toda la electrónica y ahí estaba la gran batería y donde estaba, por así decirlo, el cerebro de esta nueva tecnología. Insisto, todavía es muy incipiente, pero yo creo que nadie dura que dentro de no sé cuántos años nos pondremos unas lentillas y veremos elementos superpuestos en realidad aumentada con una nueva tecnología de batería que sea la caña. Algo muy chulo que nos comenta Scott es que estas lentillas tendrían acelerómetro, giroscópico y diferentes elementos que permitirían tener un seguimiento ocular. De tal manera que tú miras y conforme vas girando la cabeza o ves mirando diferentes sitios, los elementos de realidad aumentada te van señalando perfectamente donde tienen que estar. Nos comenta Scott que hizo una demo bastante chula porque ahora nosotros podemos coger la entrada del cine ¿vale? Y es un papel. Lo podemos tener en formato digital, pero no deja de ser como un papel ¿vale? Sin más. Sin embargo, el futuro nos plantea que las entradas pueden tener mucho más, pueden tener meta información como por ejemplo esta demo que hizo Scott donde con un billete de avión ahí tenía incrustado un montón de información de localización de donde estaba el avión, el camino que tenía que seguir en el aeropuerto, cuál era su butaca. Evidentemente también por la edad aumentada se pueden superponer contadores para indicar que llega la hora de que salga el avión, es decir, adscrito a un billete, a una entrada de cine, de teatro, de vuelo, de lo que sea, puede haber muchísima más información de la que tenemos ahora. Esto es el metaverso, esto es lo que va a traer el futuro de la realidad aumentada. Chapo por la innovación de Mojovisión, lo cierto es que esto yo creo que va para lejos, evidentemente primero veremos unos hits de VR y AR, después veremos unas gafas convencionales y el siguiente paso ya serían las lentillas. Yo creo que es interesante por lo menos saber que hay empresas que ya están trabajando en ello. Y es que el futuro de los dispositivos yo creo que ya no pasa por los ordenadores, quiero decir, en los 80-90 empezaron a llegar los ordenadores al gran público, luego llegó el smartphone y cuando el teléfono lo tenían cuatro gatos ahora mismo todo el mundo tiene un teléfono inteligente que es un ordenador de bolsillo al final. Pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ojo, porque TSMC nos dice que la demanda de ordenadores y de smartphones está bajando. Me parece algo normal, ¿vale? Porque el mundo es cíclico y el smartphone llegó para quedarse muchos años pero llegará algo que lo sustituirá. Llámalo gafas de realidad aumentada, lentillas o lo que quieras. Pero el tema es que por ejemplo los smartphones ahora hay menos demanda ¿por qué? Pues lo cierto es que hace años que tienen más potencia de la que necesitan, quiero decir, para ejecutar un Twitter, un WhatsApp, un Facebook, redes sociales de cualquier tipo, juegos, aplicaciones, o sea tampoco hace falta una potencia tan descomunal. Tenemos más potencia de la que necesitamos en nuestros bolsillos con nuestros smartphones. Esto hace de que hoy compremos un smartphone de última generación y que nos pueda durar si queremos 5, 6, 7, 10 años tranquilamente yendo bien. Otra cosa es que no tengamos las últimas tecnologías. ¿Por qué esto va a ser así? Porque van a seguir llegando evolución de cámara en fotografía computacional, en inteligencia artificial, en motores neuronales, van a seguir llegando innovaciones, pero en rendimiento, en potencia ya un smartphone de los de ahora de última generación va a durar bueno los años que quiera el usuario, porque la verdad es que lo cambiará por por capricho, por así decirlo, y no tanto por necesidad. Hay que recordar que los smartphones ya es un producto muy maduro, ¿vale? Que lleva más de una década entre nosotros y bueno, no es como las primeras versiones que año a año cambiaban radicalmente. Ahora no, ahora año a año cada vez cambian menos. Y es que yo creo que el siguiente paso será la realidad aumentada y la realidad virtual con el metaverso que ya os digo que seguramente empezará para finales de este año con las principales empresas mostrarán su alternativa al metaverso y bueno, pues dentro de 3, 4, 5 años ya veremos a ver cómo está el tema. Si llegó el iPhone en 2007 y no fue hasta 10 años después que más o menos esa tecnología del primer iPhone estaba integrada en todos los dispositivos y evidentemente mejorada con otras alternativas que sacaron otros fabricantes como Samsung y tal. Yo creo que podemos esperar que si este año sale el metaverso hasta dentro de 10 años no será un sistema maduro. El Touch ID debajo de la pantalla es una tecnología increíble que en los móviles Android funciona realmente muy bien, pero todavía Apple no lo ha implementado porque no cumple sus estándares de seguridad. Apple considera que el Face ID todavía es más seguro que el Touch ID debajo de la pantalla y meter un Touch ID físico está alejado de la productividad que Apple quiere aportar al usuario del iPhone. Minchikuo nos ha dicho en varias ocasiones que Apple está trabajando en un Touch ID debajo de la pantalla y que lo sacaría este año o el que viene. Bueno, recientemente Minchikuo nos dice que ni de coña, que hasta 2025 por lo menos no vamos a tener un Touch ID debajo de la pantalla por parte de Apple, que Apple está mejorando el Face ID, que se han dado cuenta con la actualización de iOS 15.4, que detecta el Face ID con mascarilla, porque el Face ID funciona muy bien y como tiene margen de mejora al final al Face ID le queda mejorar el ángulo de detección que lo podrían ampliar para que en mesa se pudiera desbloquear más fácilmente o que funcionara en 360 grados como como el iPad, que si lo tiene el iPad yo creo que es fácilmente implementable en el iPhone, creo. No entiendo cómo todavía no lo tenemos, de verdad que el iPhone es un equipo para usarlo en vertical, pero bueno, si le meten estas tecnologías de 360, yo qué sé, pues yo creo que sería un incentivo, ahora solamente va a 45 grados. ¿Tiene sentido que llegue un Touch ID debajo de la pantalla funcionando súper bien si tenemos un Face ID maduro que aún tiene margen de mejora, como os digo, pero que cada vez va mejor? Pues no lo sé, yo creo que el Face ID es el futuro. Mark Gurman ya nos dijo en el pasado que el Face ID era por lo que iba a apostar Apple, al menos en los equipos de última generación, y que el Touch ID quedaría relegado a los Mac, donde en el teclado, por si tienes teclas, tener ahí un Touch ID es perfecto, en los iPad más económicos, no los iPad Pro, pues que tienen Touch ID en el botón Power, o incluso en el iPhone SE, que creo que es necesario que siempre haya un iPhone fácil para todo el mundo, con un botón Home en el frontal. Así que para todos aquellos que estabais esperando, como nuestro compi del podcast Jesús Olmos, un Touch ID debajo de la pantalla, pues me parece que o no lo veremos nunca o va para bastante largo. Mark Gurman nos habla del próximo iPad Pro que veremos para final de año, parece ser que tendría chip M2, lo cual me hace pensar, pues la teoría que os vengo diciendo desde hace semanas ¿no? Cuando llegue el M2 no llegará solo, no llegará en un dispositivo solo, seguramente meterán el M2 en un Mac Mini, el mismo que tenemos ahora pero con chip M2, meterán el MacBook rediseñado, el MacBook rediseñado lo traerán con chip M2, saldrá pues seguramente el iPad Pro nos dice Mark Gurman con chip M2 también, así que para final de año seguramente se iniciará una nueva fase de Apple Silicon con el chip M2, también nos dice Mark Gurman que incorporarían carga inalámbrica, por lo tanto la parte trasera, al principio había rumores que decían que iba a ser todo de cristal, es un equipo muy grande para, quizás el cristal es demasiado frágil ¿no? que daría mejor, mejor protegido de aluminio, podría llegar la manzana, el logo de la manzana del iPad de la parte trasera que fuera de cristal y que por ahí pasaría la carga inalámbrica por MagSafe, una tecnología que también espero que mejore, el hecho de tener un imán con carga chi está muy bien pero podría ir un paso más allá y permitirnos tener cargas más rápidas, permitirnos tener también transferencia de datos diciendo adiós a los puertos Lightning que llevan más de 10 años y que yo creo que ya toca una actualización y la tecnología MagSafe yo creo que es lo natural, que quiten los puertos y que tengamos solamente tecnología MagSafe para carga y para datos. iPad Pro con M2 no sé cómo acabará esto, tengo muchas esperanzas con iPadOS 16 porque si aún los iPad no aprovechan al máximo el chip M1, el M2 pues ya veremos a ver, a ver qué pasa chicos, qué pensáis dejadmelo en comentarios porfa, yo por lo pronto me despido, hasta un próximo vídeo amigos, amigas, chao, chao.